Agradecerle de corazón a la Fundación Plan y al equipo PDE, pues que se pusieron la mano, nos colaboraron en gestionar este gran proyecto que se llevó a cabo. A nombre de los niños, a nombre de la comunidad, decirle muchas gracias por estar aquí en nuestro resguardo. Y es un proyecto de suma importancia, ya que sabemos que nuestros hijos se están beneficiando de estas obras PDE, que fue un sueño desde muchos años atrás y que ahora se han cumplido.